Si quieres que tu nombre aparezca en todos nuestros videos o simplemente deseas aportar para que podamos continuar trayéndote más informaciones cada día, solo tienes que hacerte miembro de nuestro canal presionando aquí debajo, en el botón azul para miembros exclusivos y seleccionar una de nuestras categorías para que disfrutes de todo lo que tenemos para ti. Ahora sí, pasemos a la noticia. ¡Suscríbete al canal! Esto es una denuncia grave, donde acusan al ministro de Salud de estar beneficiando a comunicadores que viven acabando el gobierno de Luis Abinader. El informante reveló que la comunicadora representante del danilismo, Claudia Pérez, mejor conocida como La Tora, le fue otorgada la suma de nada más y nada menos que 150 mil pesos mensuales por parte del Ministerio de Salud Pública por publicidad, sin que importe todo el veneno que ha destilado en contra del PRM con la única intención de dañar la imagen de sus miembros. El informante dijo, y cito textualmente, mientras Ulises Jiménez se niega a recibir a los comunicadores y periodistas del cambio, le aprueba en Salud Pública 150 mil pesos a Claudia Pérez La Tora. ¡Barbarazo! Termino la cita. Quiero aclarar dos cosas antes de continuar con la noticia. ¿Quién es Ulises Jiménez? El cual menciona el informante en este comentario. Pues Jiménez es el director de comunicación estratégica del Ministerio de Salud Pública y es quien a mi entender debe de elegir cuáles serán los medios a los cuales le serán asignadas la publicidad. Y lo otro que quiero decirles, o más bien aclararles, porque sé que muchos quizás estarán diciendo, que este gobierno es el gobierno del cambio y coloca publicidad en los medios de comunicación sin importar a qué partido pertenezcan los miembros del programa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo que se está denunciando aquí, porque estamos de acuerdo en que la publicidad llegue a todos los medios posibles sin importar la inclinación partidaria. Pero lo que supuestamente está haciendo Ulises Jiménez, director de comunicaciones estratégicas del Ministerio de Salud Pública con los periodistas y comunicadores de su partido, es injusto. Según su denuncia, les están cerrando las puertas. O sea, ¿cómo es el lema de esa institución de ahora en adelante? Vamos a apoyar a los peledeístas que lucharon contra el PRM para no dejarlos subir al poder y vamos a cerrarles las puertas a los que sí lucharon para que hoy fueran gobierno. Eso es lo que quieren hacer, porque eso es lo que están demostrando. Que a los PRMistas los usaron y los tiraron a la basura como si fueran un preservativo. Eso es lo que están demostrando. Pero eso no es todo, señores. El confidente además dijo que la Tora sigue engrandeciendo sus cuentas bancarias y aumentando sus bienes y fortuna, pero en esta ocasión, bajo la nueva administración en el Ministerio de Salud, con la jugosa asignación presupuestal para fines publicitarios otorgados. Cabe destacar que la paga fue aprobada por el director de comunicaciones de la entidad, Ulises Jiménez, quien de acuerdo a la opinión de muchos es una persona ajena a los intereses políticos del PRM y aseguran que su lejanía con la organización del cambio lo tendría en remojo ante los dirigentes, comunicadores y periodistas de la entidad oficialista que le critican por supuestamente cerrarle las puertas y no tener ni siquiera la humildad de recibirles en su despacho. He intentado tres veces reunirme con él y no ha sido posible. Siempre manda a decir que no está o está en una reunión. Así lo afirmó una fuente consultada por el periódico Sin Cortapisa. Y de igual forma, los comunicadores Luisín Jiménez y Nayib Chaede, comentaristas de la Z101, a Jiménez les fueron aprobados nada más y nada menos que 60 mil pesos, mientras los representantes de la prensa que apoyaron al jefe de estado Luis Abinader y al PRM están jalando aire y esperando ser tomados en cuenta por el gobierno y sus funcionarios. Lo único que esperamos es que esta denuncia llegue hasta los oídos de nuestro presidente para que se entere de lo que está pasando a los pies de su gobierno y se dé cuenta de que están atropellando a los pequeños partidistas que lo llevaron al poder. Así que yo les pido a ustedes que compartan este video con todos sus amigos y en sus redes sociales para que más personas se enteren de este abuso que se está cometiendo con la militancia política PRMista. En ese orden señalan que el presupuesto publicitario de salud pública estaría siendo utilizado para reoxigenar a las voces que impulsaron la continuidad en el poder del Partido de la Liberación Dominicana. Quienes afirman esto lo fundamentan por la situación que se evidencia en las reconocidas bocinas peledeístas que están recibiendo una gran tajada importante del presupuesto que allí se administra. Específicamente citan los casos de Dani Alcántara, Luisín Jiménez, Nayib Chaede y la propia Tora quienes tienen amarrados contratos de sumas importantes con la mencionada entidad mientras comunicadores y periodistas del cambio se quejan por la apatía que le muestran cuando intentan acercársele al ministro o al menos al director de comunicaciones, el señor Ulises Jiménez. Ulises nunca está, él chequea por la cámara quien lo busca y tan pronto en el semblante del visitante vislumbra las siglas de nuestro partido espanta a la mula y manda decir que no se encuentra. Así lo reveló otra fuente consultada pero tal parece que las bocinas peledeístas continuarán surcando el presupuesto público en la nueva administración. Esto a pesar de los pedimentos de la gente porque sean desterrada de los medios las voces que por años escuchen bien las voces que por años defendieron el gobierno más corrupto y perverso de toda la historia de la República Dominicana. Ahora yo quiero conocer su opinión dígame qué tal le ha parecido esta noticia. ¿Cree usted que las autoridades deben de continuar colocando publicidad en los medios de comunicación aun cuando estos hablen en contra del gobierno? ¿Cree usted que a Ulises Jiménez deberían de investigarlo para ver por qué no recibe las visitas de los perremeístas? Quiero saber cuál es su parecer en cuanto a esta información que les acabo de dar así que déjame tu respuesta aquí debajo en la caja de los comentarios. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar ¡Nos vemos en el próximo video!